¡Ramosito! La carta dice, espérame Que el tiempo pasará Que un año no es un cinco y yo Vuelve, y qué difícil es Vivir sin tu amor Vuelve, vuelve vida mía Cuando estás mentira Con tu amor Vuelve, y volverá Vuelve, y volverá ¡Venga, chismos! ¡Flasico! Con cariño para mi hermano Raúl, ahí en el bronco Y el señor Hernández ¡Mingueti! ¡Sí! 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 ¡Esto es el mismo triste! ¡Con el bombazo! ¡Sí! 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 La carta dice, espérame Que yo volveré Y piensa de mí siempre así Que el tiempo pasará más Vuelve, vuelve vida mía Amor, 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 amor Que el tiempo pasará más Que el tiempo pasará más Que el tiempo pasará más Vuelve, y volverá Y piensa de mí siempre así Volverá ¡Vuelve! ¡Sí! ¡Vuelve! Bonito flow ¡Sí! ¡Esto es el mismo triste! ¡Con el mismo paso! ¡Los abuelos! ¡Gualte rojo! El servicio abril Con el composo So, 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 so DJ Lerio DJ Lerio Vamos a cantar Vuelve, vuelve vida mía Amor, amor, amor Que un año no es un sueño Vuelve, vuelve vida mía Oye, masa, oye, masa Y también es un sueño Vuelve, vuelve vida mía Jeremy, producción Grimpe, grimpe, grimpe Con el composo Lo sabe Oye, tejado El fuerte Probe Dame a su Dame a su Sopacón Sopacón Te he prometido Que te he olvidado Que te he olvidado Cuanto has querido Yo te lo supe dar Solo hay herido Aquí me dejás Sabiendo que mañana Tanto es un sueño A esos amigos Conociste El amor Arriba mi cantigo Hola, Jamie Románticamente el mismo Chris Pee Con el composo Invítame Jolky El príncipe Maldita, maldita sea Por siempre maldeciré tu amor Deseo no que te mueras Deseo con gran pasión Que te engañes de repente Que te llene el corazón